Buenas tardes, Rosemary Tapia, escritora, con el programa de todos los jueves a las 3 de la tarde. Letras de fuego, pasión por la literatura. Esta semana le corresponde a la presentación de la nueva edición de Niña Bella. Tardes a todos mis queridos lectores. Este programa de hoy es variado porque, como ustedes recordarán, celebramos el mes de la poesía. Y como muchos de los que se conectan son niños, yo les tengo una sorpresa. También la presentación de la nueva edición de Niña Bella con el editor Cui Corner. Entonces tenemos novedades. Miren, les voy a presentar unos poemas por Aura Méndez de Canova, poeta ganadora del premio Ercilia Ramos de Argote Poesía Infantil. Ella es coordinadora de Siembra de Lectores de Penonomé con sede en Agua Dulce. Además de poeta, tiene cuentos para niños y es una excelente promotora cultural y en especial de la ley. Buenas tardes, Meritapia, escritora panameña, distinguidos jóvenes y niños que nos acompañan. Estamos celebrando el mes de la poesía, por lo tanto vamos a compartir para los jóvenes, lectores entusiastas, un poema de literatura infantil. Se titula El Libro Verde, poema. El Libro Verde habla de mi planeta, con olores a floresta. Allí existen mares cantores, donde los pececitos bailan reggae. Su página 8 huele a pino y dice así, existen las luciérnagas para regalar luz al planeta sin olor a combustible. La página 6 huele a flor de caña y dice así, el grifo de la lluvia se abre donde hay árboles. Así los ángeles podrán sembrar mariposas coloridas y entonar su guitarra. El Libro Verde desea que el planeta siga vivo por siglos. Sus cabellos verdes riegan el aire limpio a montón. Así podemos jugar a las patinetas en mis callecitas alegres, donde los buhoneros cantan. El Libro Verde huele a flores, frutas, tierra mojada, espuma de mar. Tengo emociones en mis manos. A continuación también les voy a compartir un poema para los niños que nos acompañan. El poema se llama Las Cebollas Nubias. Mi tierra coclee, corazón del Istmo. Es un vergel enorme, con cabecitas nubias. Son flores que se llaman cebollas y tienen antenas para conversar. Cuentan los abuelos sabios que las cebollas nacen a la orilla del río. Tienen un misterio. Dicen que el sembrador hace plegarias y sal cada vez que el sol se pone pestaña entorada. Cebollas rubias de mi tierrita linda. Aleja los mosquitos que nacen en el manglar. Dicen que las cebollas y el río hacen un pacto para que llegue la prosperidad. El cuchillo y la cebolla derraman un pedazo del río. Escribo un poema para este misterio. Hoy en mi lonchera, un hot dog con cebolla fresca, jugo de piña con miel de caña. Cada mañana escucho melodías del río mío. Antología, naturaleza mágica. Les regaló la poeta Aura Méndez de Canova dos poemas. Uno para los niños y el otro para los jóvenes. Yo quiero presentarles la novela Niña Bella en una edición preciosa. Ustedes la pueden ver en el escenario. La Niña Bella tiene un trajecito rojo. Es una edición muy bonita, hecha por la editora del Panamá América. Si ustedes desean una edición con buen precio y excelente calidad editorial, ustedes me llaman a mí y yo les doy el teléfono de Ana Laura Paredes. Ahí están saliendo las direcciones. Las tomé de Waze. Waze es una aplicación. Ustedes ponen Quick Corner y ellos inmediatamente les van a dar la dirección más cercana. Además, también hay vendedores independientes. Así que ustedes me pueden llamar y yo se los mando al colegio. Quick Corner también tiene vendedores que van a los colegios. Lo importante es que ustedes no anden buscando la novela por todos lados. Que vayan directos. Como me han dicho también que andan buscando Roberto por el buen camino. Está de venta en Distex. Ustedes me llaman y yo les doy también toda la información al respecto. Miren, yo doy mi celular 6980-7972. ¿Por qué doy mi celular? Porque mis lectores son prudentes. Y ellos llaman cuando necesitan una información. Es importante que tengan esa comunicación con su escritora. Yo les digo a todos los maestros y profesores que sus estudiantes lean una novela mía. El mundo cambió. Ustedes me llaman y hacemos una videoconferencia. ¿Por qué videoconferencia? Porque yo tengo una plataforma que sale en seis redes sociales. Los padres de familia en vivo pueden ver la participación de sus niños. Además, me da la libertad de poder tener hasta tres conversatorios al día. Uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche en una universidad. Yo ya he repetido esto varias veces. Una vez una profesora me llamó con los boquetes y en la noche en la universidad americana. Fue antes de la pandemia. Y yo le dije, se me dañó el helicóptero. No puedo. Y el mundo cambió y tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Cuando yo doy un conversatorio en un salón, los 25 estudiantes solo me escuchan. Cuando lo doy vía videoconferencia, se conectan más de mil personas. Lo ven hasta en el extranjero. Lo ven en el interior. Miren, en la comarca, yo siempre privilegio a los estudiantes del profesor Carpintero en Cerro La Puerca. Yo leo mis novelas. Están pendientes de los conversatorios. Si está viendo este, un saludo. Entonces, en todo el interior, Llano Bonito, Monagrillo, Chistrello, Santos, Las Tablas, Norte de Veragua, Colón. Yo sé porque a mí me llega una estadística. O sea, incluso en el extranjero, China, aunque ustedes no lo crean, con Estados Unidos, con traductor. Ellos se extrañan. Qué niños, qué niños estén viendo este programa. Pueden mandar sus comentarios por chat, por las redes sociales. Con mucho gusto yo les voy a contestar las preguntas o leeré sus comentarios. Pongo en el cintillo el comentario de ustedes. Es importante que se comuniquen, que reporten sintonía. Hacer un programa semanal. La logística es fuerte. Voy a compartir con ustedes un video que hice hace una semana. Yo hice un video de cada novela destacando los personajes principales. Tengo dos personajes inolvidables. Doña Antonia y Sayuri, la niña fe. Doña Antonia es una mujer del interior, con una gran capacidad de dar amor en las más difíciles de las circunstancias. Nunca se ha llevado bien con su nuera. Su hijo la va soslayando, la va poniendo en segundo término, casi no la visita. Pero su hijo pierde el trabajo. Vivía una vida de ostentaciones, de compras, de deuda. Lo pierden todos. A su nuera le da un derrame y su hijo no tiene otro remedio que llamar a su mamá. Esa señora es capaz de desprenderse de todo, incluyendo su casa. Solventar los gastos de su hijo, su nuero y sus nietos. Cuando llega se da cuenta que se han mudado a un barrio peligroso. Pero Doña Antonia encuentra a ese barrio personas buenas que le cuidan a su niña. Chela Joaquín y ella trata de cambiar la situación, no solo de su familia, reeduca a su familia, sino la comunidad. Establece un huerto familiar en la escuela. Primero la limpieza de toda la escuela. Después un huerto familiar, círculos de lectura. Organiza la comunidad y la relación con la nuera. Al principio, muy tirana. Después, la dos hijas. Encuentra en Doña Antonia a una mafe. Una de las cosas que salva la situación de la familia es el buen humor de la novela. La novela tiene partes tristes y yo tenía que atemperarla con el buen humor. Por eso que a Doña Antonia viene de Monagrillo, la capital del humor. Y Doña Antonia siempre tiene una sonrisa, tiene un chiste. Doña Antonia le da una lección al hijo porque no quería actualizarse con la tecnología. Y le dice, yo a mis 70 años puedo aprender. Y la señora aprende. Y cuando el hijo ve eso, asume el reto. Y la familia va mejorando. Y va mejorando gracias a ese espíritu aventurero en cierta forma, porque incursiona en la tecnología, en la organización comunitaria de Doña Antonia. El otro personaje es la niña bella. Una niña que venía de una vida de ricos. Escuela privada, vestidos bonitos y cae en el bar. Cómo ella se adapta a las circunstancias sin una sola queda. Cómo ella sufre y oculta su dolor para no incrementar el dolor de su padre. Cómo esa niña bella hace amistad con Chela. Una niña que el único anhelo que ella tenía era comportarse como una lady, decía la niña, comportarse como una dama. Y Joaquín queda enamorado de la niña bella. Y le hace un regué donde le dice, esta es mi niña bella. Aunque no me mires, sigue siendo bella. Ese es el coro de ese regué que le hace Joaquín el día de su cumpleaños. Esa niña bella siempre miraba las cosas más hermosas de la vida. La gente tiene estigmatizados los barcos. Piensan que todos son delincuentes. No. Es una minoría. Lo que pasa es que se destacan por sus fechorías. Pero la mayoría de la gente son gente buena, pobre, pero honrada, buena. Y esa es una novela donde esos dos personajes inolvidables hacen que usted no suelte, no deje la lectura ni un solo momento. Son mis dos personajes. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden el reto de todos los videos. Soy lectora. ¿Y tú? Una de las cosas que yo quiero destacarles aquí a ustedes es el humor de Doña Antonia. Por eso la puse de Monagrillo. Miren, en Monagrillo, yo lo sé, yo viví 46 años en Chitrés. Desde los dos años los niños tienen un gran humor. Yo recuerdo que una de mis secretarias vivía en Monagrillo. Llegué a mi cuenta que la vecina tenía un letrero porque tenía muchos árboles frutales. Y decía, perro manso, vieja, brava. Nadie se metía. Nadie osaba en meterse. Ese es el humor de las personas de Monagrillo. Y desde los niños chiquititos, había un niño de cinco años ayudando al hermanito a vender camarones y camarones y camarones. Y se acerca una señora de esas impertinentes. Y dice, son de los cabezones. Porque hay unos camarones que la cabeza es muy grande y no tienen casi nada que comer. Y el niño se le queda mirando y dice, ¿para qué lo queréis? ¿Para cométerlo o para ponerle sombrero? Miren la agilidad mental del niño a los cinco años. La señora se rió y le compró los camarones. Así son ellos. Ese es el humor. Ustedes no han visto a Sandra Sandoval hablando. Sandra nada más tiene que hablar y todo el mundo se ríe. Ese es Monagrillo. Por eso que doña Antonia la llevé de Monagrillo a la novela. Miren, yo tengo que presentarles a una analista literaria, secretaria general de Siembra de Lectores en Análisis Literal, Julie Boutet. Julie Boutet ha hecho muchas críticas literarias, entre ellas varias mías. Y la gente queda impresionada por su gran capacidad. Con ustedes, Julie Boutet. Aunque ella no me mire, sigue siendo bella. No llores, niña bella. Tú eres una flor. La vi reír y supe que iba a ser mi niña bella. Rosemary Tapia. Vamos a presentar el análisis niña bella. En esta lectura, la empatía llama a la reflexión. Todos llevamos un niño dentro de nosotros. Que nos recuerda la alegría de nuestro paso por este mundo. Nuestros sueños y las luchas que tenemos que enfrentar para alcanzar. Niña bella es ese rayo de luz que ilumina la historia. Y a todos los personajes que participan en el durante la trama, encontramos vacíos espirituales que se sustituyen equivocadamente con cosas materiales y vanidad. Sin percatarse que la vida da giros, que cambian todo lo que creemos seguro y que pensamos que nunca faltará. Pero cuando hay amor, apoyo y unión familiar, pueden ser alcanzadas con el toque de los dedos. Cuando se es pobre, pese a todas las dificultades que enfrentes durante este caminar, la dignidad no es negociable. Por ello, es tan importante el rescate de los valores, sin importar el entorno y el haber perdido todo. La figura de una madre nunca deja de sorprender y darle opciones de vida. Por desprendimiento y entrega, nunca cesa. Las amistades que se forjan en los niños son importantes. Llegan a ser sólidas y auténticas. Debes tomar en cuenta que el ahorro es un factor determinante para hacer frente a las situaciones inesperadas. Que además, debes valerte de las herramientas tecnológicas para no quedar rezagado. Todos tenemos un propósito y nuestro propio significado para dejar un legado. Por ello, niñas y niñas que nos acompañan hoy, no olviden estas palabras. Tú tienes quien te ama. Tú tienes a quien ama. Tú tienes donde mirar. No te rindas. Hay momentos felices en tu memoria. Tráelos a ti. Recupéralo. En un rincón del corazón, recibe la alegría de la vida. Búscalo, pero no te dejes vencer. Rosemary Tapia, escritora. Soy Julie Boutet, presentadora, analista literario. Excelente, Julie. Julie tiene la capacidad de, en pocos minutos, hacer un análisis completo de una hora. Como ustedes verán, esta es una novela que no pasa de moda. No pierde vigente. Yo recuerdo que en la feria llegó un padre de familia y me dice, escritora, la felicito por niña bella. Digo yo, sí, con relación a qué. Dice, a partir de la lectura, mi niña me controla los daños. Cuando vamos a comprar algo, pregunta, ¿se necesita? Si no se necesita, no debemos comprarlo. Y me preguntó, papá, ¿tú ahorras? Dice él, no. Dice, ¿tú te lo gastas todo? Dice él, sí. Dice, yo no quiero la suerte de la niña bella. Léete esta novela. Dice el señor que él la leyó y se sintió triste. Y a partir de ese momento comenzó a ahorrar. Porque hay que pensar que puede llegar una contingencia, pérdida de trabajo, una enfermedad. Y si te lo has gastado todo, y peor aún si tienes deuda, la familia se va hacia el caos. Entonces tenemos que tomar conciencia y ser responsables. Como esa niña de nueve años que le dijo a su papá, y el papá cada vez que ahorra le entrega el slip de depósito y la niña lo guarda. Dice, no te lo puedes gastar. Es más, la mamá cuando va a comprar algo, dice que la niña todo se lo objeta. Y me dice, usted se llevó a mi niña y me dejó a la abuela. Dice que la niña se comporta ahora como la abuela. Pero es que la abuela, doña Antonia, regresó a reeducar la familia. Todos esos valores que nos enseñaron de niños, los ajetreos de la vida, hace que los olvidemos. Ya hay ocasiones en que hay que reeducarse, hay que reinventarse. Aumentarse y ponerse una meta. Tener un propósito en la vida. Nuestra vida adquiere significado cuando tiene un propósito. Dejamos de estar tristes y deprimidos. Estamos alegres y llenos de esperanza. Bueno, yo les voy a hacer un llamado aquí, que reporten, aquí que reporten que están en sintonía. Yo sé que están en sintonía porque yo veo en las redes sociales quienes son los que están conectados. Y también por el canal de ReStream, que la mayoría que se conecta por ReStream reside en el extranjero. Ya les dije, ponen traducción para que les traduzcan el texto. Eso es una gran alegría. Que en Panamá vamos a tener un programa. Letras de Fuego era un grupo que se formó en Cedra Book. Nos reuníamos los escritores que sentían pasión por la literatura. Yo inicié con una canción, porque yo tengo dos pasiones. Canciones artísticas, la literatura y la música. A mí me encanta la música, pero no cualquier música. Una vez me preguntaron en un colegio cuál era mi música favorita, mi género. Yo dije, la ópera. Y gritó un muchacho atrás, la ópera. Y digo, ¿qué quieres, que me guste el reggae? Comiencen a escuchar otro tipo de música y se darán cuenta en la poesía. Miren, Aura Méndez de Canova nos regaló dos poesías para niños y hasta para adultos. Porque debemos recuperar el niño interior, darle las riendas de nuestra vida. Porque ese niño que mora en nosotros vive aquí y en la hora. Él no le preocupa lo que pasó ni lo que va a pasar. Dicen que los deprimidos son los que viven en el pasado. Y los que tienen angustia, ansiedad y estrés viven en el futuro. Si tú vives aquí y ahora, todas esas emociones tóxicas desaparecen de tu vida. Yo quiero invitarnos a que hagan una relectura de Niña Bella. Y se darán cuenta que en la primera lectura tal vez dejaron pasar por alto una frase que dijo Doña Antonia. O cuando la nuera la llama por primera vez mamá. Después que había un gran disgusto entre ellos. Eso es bien importante que ustedes analicen. Y cuando se los manden a los más chiquitos, no se la lean ustedes todas. Si están muy chiquitos, ustedes le leen dos páginas, leen una. Después ustedes leen una página, leen dos, después tres. Y así van todos los días. Y que sea la misma hora para que adquieran el hábito de la lectura. Si ustedes logran que sus hijos tengan el hábito de la lectura, no van a tener problemas de tipo académico. Usted va a tener que estar tranquilo sabiendo que a fin de año todas las notas las va. No va a tener esa angustia que en este examen tengo que sacar tanto que en este otro. No, va a estar tranquilo. Porque el que tiene comprensión lectora entiende cualquier texto. Por complicado que sea. Yo les quiero invitar. Todos los sábados vamos a tener presentaciones diferentes. Hoy tuvimos a dos personas invitadas. La poeta Aura Méndez de Canova y la analista literaria Julie Boutet. Ella también es presentadora. Ella me presentó La Burbuja Invisible. Yo quiero invitarlos a que anoten esos niños que llegaron de la escuela mientras ven el programa, descansan y después hacer sus deberes. Y ya tienen ese momento de esparcimiento porque esto es como si fuera un programa de televisión. Un programa donde a ustedes se les habló de su novela. Yo sé que con el tiempo se van a incorporar a participar por chat. Es lo mismo que cuando chatean. Lo único que el chat en un programa literario es más formal. Y ustedes van a escribir bien bonito por chat para que la maestra o la profesora de español se sienta orgullosa de ustedes. Les repito, Niña Bella, vamos a poner aquí. Niña Bella tiene una nueva presentación. El editor es Quick Corner. Búsquenlo en la aplicación de Waze. Ahí encuentran todas las direcciones. Me llaman a mí, yo también les puedo dar teléfono. Entonces, los que andan buscando Roberto por el Buen Camino en Distexa. Roberto por el Buen Camino está de venta en Distexa. Mi celular, se los repito, 6980-7972. Y ya para cerrar, los invito a visitar mi página web www.rosetapia.com. Es importante que ustedes tengan todos estos conceptos bien claros. Si se agota una novela mía, no tengan, no vayan de tienda en tienda. Ahí está mi celular, 6980-7972. Me pueden poner un WhatsApp para que no les cueste la llamada. Yo los contesto. Tengan la seguridad que yo los voy a contestar. Me despido con un fuerte abrazo. Y hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde. Chao. Chao.